¡Ni un pepino! ¿Sabéis cuál es el país que más festejó después de España, la victoria de España en el Mundial? Es Francia. Por los españoles que había dicho. Por el fútbol. Pero por el fútbol. Me encantan que en Eurovisión nos disteis 10 puntos. 12. Francia 12 puntos para España. Y eso que demuestra. Demuestra que hay un cariño. Demuestra que hay muchos españoles en Francia. Demuestra que hay muchos españoles en Francia. Es que yo no sé si... ¡Que vuelvan a burro!